y hola otra vez fatos y fatinas que tal estáis espero que bienvenidos al cemento bienvenidos al imperium 3 la remasterización que ahora está de moda remasterizar todo estoy encantado de que hagan esta remasterización y por eso estamos jugando las grandes batallas que vienen aquí hicimos el desembarco de áfrica y ahora nos toca el asedio de numancia avanzamos poco a poco en el tiempo primero con roma y luego con los desafíos contra roma como dije en el anterior vídeo hay algunos que son complicados y otros que otros que me van a costar igual más un intento y otros que son bastante sencillos que os puedo decir así de base la sede de numancia a ver no sé si es el más fácil pero es tedioso nada más no el más fácil no es pero es tedioso el sitio de alesia este es chungo este es chungo chungo augusto en el nilo este es así si juegas seguro se puede hacer bien lo único que tienes que medir bien el mapa la conquista de britania este es súper fácil la verdad este sin problema marco aurelio en germania este lo hizo hace relativamente poco bueno así asa luego aníbal a las puertas de roma este está complicado necesitas una ciudad lo antes posible porque si no va a ser súper difícil viriato domina hispania este creo que es en el que así si ya me acuerdo cuál es este está guay la verdad pero te enseña este este escenario a exprimir cada unidad que tienen los cada tipo de unidad que tienen los hispanos que algunas que están muy bien egipto en armas este me da un poco de sidilla pero bueno también está bien lo único que es complicado porque no me gusta nada el roster de los egipcios y la verdad en este juego o sea en esta pantalla este escenario no no le hace mucha ayuda la batalla de her jovia esta me cuesta bastante porque casi siempre la pierdo esta así que va a ser de las de repetir y repetir terrible terminó en general rebelde este es relativamente fácil si sabes más o menos cómo va ya tienes que seguir más o menos como el de cuáles dije el de britania puede ser no 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 porque en germania cuál era ese vale sí es como el de marcurelio en germania que tienes que hacer las cosas de una forma y entonces sale bien si no es complicado y luego la rebelión de wadicea está no me acuerdo mucho la verdad ahora es claro eres britán o no bueno me vienen cuál tienes britános y pelas así ya me acuerdo ya me acuerdo bueno esa así es la verdad vale sí ya me acuerdo bastante bien en esa el problema está en que la mayor dificultad está al principio y cuanto la tormentilla que tenemos aquí y cuanto más avanzas y más cosas consigues pues se hace más fácil o sea hay momentos en los que cuando consigues ciertas cosas se hace bastante más fácil de cada golpe pero bueno vamos a 134 antes de cristo se ha convertido en el refugio de la resistencia frente a roma en la península ibérica tras 20 años de fracasos el senado encomienda escipión emiliano la misión de someter definitivamente la plaza rebelde el general romano pone sitio a la ciudad nieto delanterio me alegro de que roma te haya enviado la situación ui joder perdón cornelio flavio prepara a tus hombres marcharemos hacia enumantia y esta vez no dejaremos piedra sobre piedra lo primero es capturar todos los porcines que esos malditos iberos nos han arrebatado a tus órdenes escipión vale nada más empezar nos van a atacar aquí entonces lo que voy a hacer es 28 voy a hacer así vosotros con él vosotros con él y lo que sobre que sois 14 y aquí ah ya me acuerdo no tenía que usar el otro héroe creo que era mejor a ver si no perdemos nada adentro así me gusta ah si esto es para no necesitar comida ¿no? si bueno esto es básicamente ir cargando o sea ellos es un camino serpenteante ellos vienen por un lado nosotros vamos por otro y a ir empujando hay algunos atajillos por ahí que apenas usan nosotros si podemos usarlos voy a meter a estos para dentro un momento mejor este ¿por qué? porque tiene velocidad ya está no hay más voy a coger también ataque que nos va a venir bastante bien tú vas a seguir a este tú te voy a poner en el 3 y a ti te voy a poner en el 1 y a ti te voy a poner en el 2 y ahora quitamos esto así me gusta entonces tú todo fuera tú todo fuera y ahora hacemos estos para ti 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 la velocidad es lo más importante ah bueno ahora esto para ti llegado de esfuerzos uff puta madre al principio se pierde un poco de tiempo pero es merece la pena merece la pena y tú coge bueno de hecho estaría bien que te diese también esto esto para qué es merece la salud ah, para él para esto, para este y ahora tú avanzas tú coges esto ah, toma por culo uno jodas que bien, eh que bien bueno, tú tira para dentro en esto no hace falta poner torres y cosas así contra los edificios porque al acercarse se desguarece bueno, salen vamos a lo primero subir el ataque y luego ya la defensa porque por ahora tenemos bastantes cosas de curación y eso, ahora cada vez que cogemos un edificio nos van a dar algo y esto hace todo así pum 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 hasta aquí creo que era aquí hay una fortaleza esto es una zona abierta horrible aquí hay otra fortaleza de comida que da comida a todo vamos prisioneros romanos perfecto vale, quiero quitar cuatro legionarios esto es pues vosotros ahora venid aquí porque esto es adiestramiento lo cual viene muy bien y tú, Cornelio, Flavio seguimos avanzando juntada a ver si se juntan rápido vale, bien van a venir un montón de tropas jesus christ bueno, peor para ellos la verdad va va para acá va para adentro si se va regenerando nos han traído más tropas perfecto vamos para allá como vamos a distancia vale, podemos quitar esto 44 ¿cuántos vinieron? 8 creo que eran 7 y 1, 8 sí, o sea otros 4 que puedo quitar voy a quitar 4 princeps nada de bien la victoria será nuestra a mí la legión 48 que bien se me dan las mates vale, ahora armamos este un poco y se supone que cada uno de los fortines y demás que se encuentran por el camino envían tropas envían tropas a atacarnos entonces cuanto más conquistemos menos vienen aunque sospecho que ahora al principio envían menos de cada uno o sea que hay como un contrarreloj también poco a poco van enviando más y aquí creo que sale comida comidas y más te vienes con nosotros chaval y aquí se desbloquea un viejo que se puede convertir en una de 4 unidades bastante chetas creo que como han cambiado un poco quienes tienen libertad y quienes no puedes conseguir uno que se asocia al héroe y eso pues obviamente a ver si podemos cogerla antes de que lleguen más porque esos ya eran tropas que venían de atrás 3, 2, 1 perfecto 3, Valkyrie entonces ahora vosotros podéis avanzar hasta aquí tranquilamente Cornel ya ha subido de nivel subimos de nivel pues eso que las Valkyries ahora bueno ahora siempre han tenido libertad creo que eran los los Liberati no la comida no hijo de puta bueno a matar lo más posible porque aquí lo que también nos va a ayudar mucho es que nuestros héroes tengan mucho nivel y ahora subir la defensa también esto nos va a venir bien porque aquí llegan más tropas no tropas más adelante señor y ahora estos va a venir muy bien para conseguir la comida aunque solo da 10 la verdad o sea vamos a pasarlo mal con la comida un cacho sobre todo habiendo perdido tanta comida ya mira 180 nos queda joder esto es una putada no tenemos que haber perdido la de antes claro este bueno si conserva bastante la comida pero vamos mal vamos mal vamos mal vamos mal o sea vamos a limpiar un poco esto joder mira viene todo ahora a ver a ver lo bueno es que tenemos bastantes tropas pero igualmente nos está yendo un poco regular de comida bueno que se pueda curar y esto quedaba a tropas y más bueno y así poco a poco como cuatro tribunos pues perfecto quitar dos quito dos de estos aquí cuatro para adentro claro vosotros ahora más bien también para adelante así que vosotros también para adelante de hecho vamos a quitar dos de estos hacemos y vosotros la comida vamos a necesitar un bicho de estos de del oro cartaginés pero ya la verdad es que le han dado al al bueno a a stipien emiriano las peores en mi opinión las peores habilidades es que la de moverse rápido es clave porque te ahorras un montón de oleadas que van a seguir viniendo o sea no va a parar Tú me has liberado, Romano De acuerdo Nadie me detendrá Forjaremos nuestra propia leyenda La batalla me llama Uff, y ahora las guerreras estas nos van a hacer mierdísima Por aquí creo que hay otro de comida Pero vamos que No es suficiente ni de lejos Creo que pasen mucho con esos Por aquí la legión La batalla me llama Por Mercurio Arqueros preparados Caerán bajo mi lanza Dime, oh César Césaramente Son siete Pues vosotros Cuatro Simplemente Pa' aquí Tú pa' aquí Tú pa' aquí Y tú pa' aquí Y tú si cogeses esto Ya vamos Y para hacerlo más rápido También viene bien Que mientras unos van cogiendo cosas Otros defienden Pero bueno Bueno, como estamos haciendo ahora Básicamente Uff, vaya como vamos a perder tropas aquí También es cierto que tenemos un montón O sea, viene bien un poco bajar la cadencia Oye, más Tobias Es que me cago en la leche Ahora ya todo esto puede ir pa' arriba Vosotros pa' aquí, pa' arriba Aquí hay un problema Hay dos edificios muy juntos De acuerdo perfectamente Ahí está uno de los dos Ahora vamos a hacer que cada cosa de alimento Ah, como vamos a perder tropas aquí también Tú entra pa' acá Y tú van pa' acá Vale, vamos a coger aquí esta comida Que también nos va a venir bien Ya con tres Ya son treinta de población Porque esto se cuenta más bien por población Que por poblados Y ya, bueno Vale Vamos a hacerlo así por ahora Hasta que no tengamos las dos Ya matar todo lo que podamos aquí Está chunga la cosa, ¿eh? A ver Lo tenemos aquí En breve debería llegar tropas Y la verdad es que lo voy a agradecer Y aquí nos ponemos a repartir tollinas Entonces uno a cada uno Y debería ir bien Más de una comida que nos va a llegar Pero bueno Pero bueno, seguimos matando bastante bien Aquí Y tú Por aquí Bueno, igual no tiene que haber usado Madre de Dios Madre de Dios Cuántas tropas Vale, ahora hay que coger los dos rápidamente Qué bien nos va a venir esta comida Topo aquí Topo aquí Topo aquí Vale Y ahora ya estamos en muy buena posición La verdad Teniendo comida Ahora vienen otras Otra oleada Ya estamos al lado del punto este de vigía Y a partir de ahí ya Un pelín más fácil Lo único que va a haber es incordio Más que nada por esta zona Porque no paran de salir tropas Hasta que no lo limpiemos todo muy bien Y es complicado A ver Vosotros tres Tiene que darse la vuelta Y me gusta rápidamente Y me gusta Todo para aquí ahora No queda nada Aquí Aquí sí Por aquí se sube ya A la edificia central Pero vamos primero a por este Por este de aquí Y así ya tenemos una buena base en la zona Joder este eco tan guay Bueno parece que vamos a tener que limpiar este también Es que mira Si a lo tonto ya estamos a nivel 39 aquí Estoy jugando de forma bastante conservadora Siempre puedes ir con las dos Y cada uno a uno Lo único que genera Que tengas que Que tengas que tradear más Sitios que te lo quiten Que tú lo cojas Etcétera Y de esta forma Pues bueno Vas un poco más seguro A veces se salta en el orden Un poquito Porque igual vas muy rápido tú a coger La fortaleza Sí bueno Que la fortaleza Esta es la que hay que coger Para ver todo La zona Estos ya no tienen Y de esta forma Luchar y ganar Siempre dispuesto A mí la legión Ay no Bueno venga Vamos a avanzar con estos también Porque Si no vas a tardar 20 millones de años Bueno si Sigue para ir mejorando un poco Bueno Poca comida Pero Vamos a sumar Nada Más Vas Nunca probé a coger primero esto Antes que la torre vigía Así que vamos a ver Qué tal Tiene más sentido Pero bueno Ganaremos la batalla Y pues hay que estar Menos preocupado Por lo que Incordia Por detrás Y ahora ya como tenemos Bastante nivel Pues ya no se nota tanto La cantidad de tropas Que puede haber por aquí Para este Este ejercito Ahora está ya bastante bien La verdad que yo no me acuerdo Cuál puede ser más interesante Pero bueno Vamos a coger esto Y esto Aquí vendrá otra Valkiria de estas De acuerdo Mi caballo es el más grande Soy el orgullo de Robin Ah caro 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 Qué putada Vaya como nos están haciendo mierda Vaya como nos están haciendo mierda Vaya mal que lo hicimos ahí Vaya mal que lo hicimos ahí Retirada no es una opción Morituri te saludan Listo para la batalla A ver qué tal Madre de Dios El héroe no Toma Ahora tendiendo todo Esto es un caos Ahora van a esparcirse Por todos lados Problemas everywhere Ganaremos la batalla Adelante Sí, mi general A mí la legión Joder Es que están en todos Putos lados La batalla me llama Por el César No conozco el temor No conozco el temor Adelante Legionario Joder No conozco el temor No conozco el temor ¿Qué haces? ¿Qué haces vosotros? Ahora a perder toda la puta comida otra vez Madre de Dios La salvamos ¿Estás aquí? Llegamos justo tarde, me cago en la puta Vale, lo bueno es que si se entretienen aquí Ya tenemos eso listo Y este nunca se va a morir de hambre Vale, vale, vale Como os digo, tedioso es lo que es Nada más Aquí se van muriendo todos bien Creo que ya no queda nada más Bueno, la verdad es que no estaría nada de mal Mirar, porque como vengan más Me pego un tiro Efectivamente todavía quedaba Y siempre hay que mirar, oye Me alegro que vengan todos aquí, oye Sí, así Bueno, eso lo cojo ahora Así, bien Ahora sí que esto está todo cogido No creo que haya nada aquí Casi seguro que no Esta vez sí que no Porque aquí todavía había el camino este Ahora ya Es de la mierda Y ahora, por fin Después se me va a pasar igual a esta A ver, esto es algo que normalmente Lo cogía casi cuando Dios 8 Aquí que hay que quitar 1 Y 7 Y 7 Hacen 8 Yes, please Opertorianos conmigo siempre Vale, y ahora cogemos esto Y nos vamos Ya está Estos se mueren todos ahí Juntitos Así muy obedientes Vale, esto está ya controlado Confirmamos Así pues Tira para arriba Vamos a seguir Con esto Ya que estamos Aquí hay la de Cristo Y en el mejor momento Se ponen ahora A sediar así No temo a la muerte Vale, ahora tú puedes coger esto Tú vas bien Vas bien, vas bien Estás poderoso Vale, ahora aquí ya tenemos la visión de todo Ya mucho más fácil Esto lo podemos coger con un héroe Relativamente fácil Toda la comida para aquí Ahora Todo para arriba Todo para arriba Venga, esto para arriba Incluso tú Arriba T4 Vas bien Vas bien Vale, entonces Vamos a desarrollar esta aquí ¿Qué más da? Y fútbol Y fútbol Y fútbol Y fútbol Otros dos Con él Venga, pues para allá Vale Vale Entonces para ir matando a estos de hambre Ya podemos incluso Ir poniendo aquí Tropa sigue hasta Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de la forma Correcta Entre comillas Bonito Qué bonito ¿Qué se supone que no salen? No sé que salían siempre Bueno, vamos a ir después de derrotar a estos Ya decía yo 2-8 Pa' aquí Cornelio Fabio ha llegado ya Al nivel máximo Vale, vale Bueno, poco a poco Este nivel es de paciencia La verdad Este escenario Vamos un poco Aquí A ver Sin comida Claro que sí Son tropas que no están Haciendo mucho ahí 4-0-4 Preview Hola Vamos a coger uno Para reforzar Y el resto Uf Sin comida Mal Cuando tengamos esto Ya vamos a tener Cero problemas Y comida Pero por ahora Vamos a salvar un poco De comida Se presenta la guardia Fortuna Audaz Es lluvia Listo para la batalla Ven y Ven y Ven y Ven y Ven 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 Bueno Lo más difícil Ya está hecho los centros del día estos no hace falta realmente cogerlos porque en cuanto cojamos el centro ya el resto es para nosotros, iré a coger estos dos al menos para poder entrar a tener un poco de, entre comillas, ángulo sin que me estén atacando por los lados y demás uno una esta la va a ir aquí y tú y tú para adentro vamos para allá bien aquí para eco a proteger pero creo que amigo para eco no es suficiente vale vale, ahora al coger esto ya solo nos quedará un par de edificios por coger y ya podemos ir a por la torre de guardia hemos capturado también hemos descubierto que la torre de guardia abastece de arqueros a la muralla exterior si conseguimos capturarla Numancia será vulnerable perdona porque me he saltado algunos de los diálogos es que la verdad que acostumbradísimo gol para allá y esto subimos de nivel sin más de hecho es que este en concreto se va a ir debilitando el solo con los arqueros que tengamos por aquí o sea que es que hay que hacer vale, ahora con esto bueno, ya ves tú esto para qué nos sirve no necesitamos nada la verdad es que estos mira, ya ni entran acabamos directamente para acá a ver, este no vino no vinieron tropas ah, sí, joder sí que vinieron han llegado refuerzos joder ah, claro creo que cuando coges esta torre ya empiezan a venir los refuerzos por duplicado o sea, el doble de tropas que venían de antes bueno, vamos con este señor canunyo es mejor pero así avanzamos un poco más rápido aquí empezamos a ganar nosotros nosotros bueno, los tentineros no hay ah ya estoy a nada no sé por qué siempre lo noté los tentineros hacen menos daño cuanta menos vida tienen las tropas me da la impresión es que mira mira qué rápido baja ahora y luego al final es como ay, ay que no me da que no me da ves se nota bastante todas esas flechas o sea tiene que haber muerto ya vale limpio vamos vamos por ahora va a estar uno de estos subimos subimos el nivel pero esta me da me y que ya está todo vendido es 11 ya que todos estos y quito 4 quito 3 quito 4 lo que haces tú desgraciado fortuna ahí estamos ahora podemos esperar un poco una vez cojamos esto para que que se queden definitivamente muertos de hambre tampoco van a cambiar mucho pero bueno más tropas todavía 11 más o sea que con esto van 9 10 vale y ahora ya yo creo que podemos avanzar con un ejército por cada lado creo que luego aquí tienen un arreón final que no se ve todavía pero bueno nada preocupante ya redujeron también el espacio que ocupa el aura de las de la caballería fíjate por ejemplo en estas valquirias pero no en estos bueno pequeñas cosas la verdad no creo que importe especialmente que para esto y esto fuz para el 1 fuz para el 2 que no creo que haga falta pero bueno fuz para el 2 tú para adentro y tú para acá ahí viene viriato es viriato no cada uno nunca conseguirás derrotarnos romano reza a todos tus dioses porque vas a morir vale ojo eh nos están haciendo un daño pues ya estaría eh dios esto está chetísimo ahí estamos una vez consigues ya reducir todo lo de las escaramuzas ya más fácil el nido rebelde de Numantia ha caído ahora todos sabrán qué es lo que los dioses deparan a aquellos que osan oponerse a Roma dios Roma muy bien Escipión Emiliano que había puesto fin a las guerras púnicas con la victoria definitiva sobre Cartago culminó su brillante carrera militar con la toma de Numantia muy bien pues el asedio de Numantia ha hecho la verdad bueno ya hemos hablado un poco de estas igual hago un vídeo solo para eso aunque tampoco sé cuánto bueno igual hago un vídeo hablando de cada una de ellas y clasificándolas y demás pero bueno esto ha sido el asedio de Numantia espero que os haya gustado a todos chavalados y chavaladas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hala! ¡A pastar!